¿Está listo? Ok. Pues este... Señor, usted es el productor de Cuauhtémoc Romero, servidor. Pues coméntenos, usted es productor de Zazamora, estamos en el evento del día del productor de Zazamora. ¿Cómo ha sentido este evento y qué beneficios le trae precisamente a los productores de este berro? Ah, buenas tardes. Pues mire, lo veo el evento, lo veo muy bien, muy nutritivo, muy interesante porque estamos aprendiendo innovaciones tecnológicas que pues honradamente desconocíamos. Han estado participando expertos en el tema del manejo del cultivo de la Zazamora y bueno, por la retroalimentación con algunos compañeros también ha sido muy interesante. Entonces considero que pues marca un antes y un después, ¿no? O sea, antes no teníamos estos eventos, ahora tengo entendido que la empresa está interesada en seguir trayendo especialistas para que nos vayan enseñando sus técnicas, que nos vayan mostrando sus avances de investigación y poder ir mejorando nuestro cultivo. Precisamente usted ha hablado de un antes y un después, ¿cuáles son las dificultades que los productores de Zazamora, de la región o del estado, han enfrentado con este tipo de eventos? Pues no buscan precisamente generar, cortar esos, digamos, vicios que pudieran haberse generado. Sí, como no, mire, lo que más hemos sentido es, bueno, pues la falta de una buena dirección técnica por especialistas, la falta, por ejemplo, de créditos que podamos tener nosotros acceso. Afortunadamente aquí está FIRA también, nos ha dicho que podemos ser sujetos de crédito, están proveedores que también hemos tenido problemas para a veces conseguir nosotros los productos. Afortunadamente le digo, los proveedores que aquí están presentes presentan una gama amplia de herramientas de trabajo que nos pueden a nosotros servir para controlar las plagas y las enfermedades, por ejemplo, o bien temas de nutrición, también el tema de la mecanización del campo también está presente aquí, entonces creo que por esa razón es que antes no teníamos esto, ahora tenemos esa facilidad de tener un contacto directo con los proveedores, con los investigadores, con los técnicos que vienen de zonas que están más avanzadas y más desarrolladas que nosotros. Es decir, les facilitan mucho las, digamos, las dinámicas y los procesos de poder adquirir productos y también técnicas para mejorar las cosas. Así es, y tenemos la oportunidad inclusive de comparar precios, de comparar productos, de conocer productos nuevos, más efectivos, que no conocíamos y que no conocemos. ¿Cuáles son los mayores retos que enfrentarán o que buscarán enfrentar y resolver los productores de San Ramón aquí en el estado, pues en los próximos, ahora sí que el próximo año? Bueno, pues precisamente el tema de la salud de las plantas para entregar una fruta de mayor calidad. Bueno, pues la verdad, afortunadamente nos han mencionado que nuestra fruta de aquí de Colima, pues tiene prestigio en los diferentes partes a donde va, como es Estados Unidos, es Europa, es al Medio Oriente, inclusive a Asia también manda la empresa fruta de nosotros de acá de Quesería y es muy aceptada, sobre todo, que tenemos fruta cuando en otras zonas productoras de México no hay, que son el tiempo de verano. En Michoacán no producen verano porque es muy lluvioso, aquí sí producimos, llueve un poco menos, entonces nos facilita la producción. Y los retos, les repito, es buscar cuidar más la planta de una manera más saludable para todos, que sea más sustentable el manejo, más sostenible, que perdure en el tiempo, esos manejos a través de estas nuevas innovaciones que estamos nosotros aprendiendo y conociendo el día de hoy. Entonces, este tipo de eventos sería, digamos, algo que también ustedes podrían que se hiciera con mayor periodicidad. Afirmativo, eso lo acabamos de platicar aquí a algunos compañeros que le vamos a pedir al director de la empresa que siga con esa idea de seguirnos proveyendo de información y bueno, pues nos permita también tener entre nosotros los productores más contacto y más retroalimentación. Sí, seguramente que sí. ¿Al fin, mensaje final que quiera dar a la gente que nos está viendo? Bueno, pues agradecer el interés que pudieran en un momento dado tener las personas que están viendo este canal. Y bueno, pues estamos a las órdenes, ojalá que se animen un día a venir y con mucho gusto les mostraremos nuestros cultivos y pues coman directamente de la huerta a las zarzamoras. Muchas gracias.